que cambiará tu forma de ver las cosas. Hola, ¿cómo están? Hoy les he traído el tema de abrazar las diferencias. Hay una frase que me gusta mucho que dice todos somos como copos de nieve, hermosos y diferentes, pero únicos y a nuestra manera. Y es que la realidad es que parece obvio que sabemos que todos somos diferentes y que cada quien es distinto, pero a la hora de vivir nuestro día a día nos cuesta mucho aceptar las diferencias de los demás y nos cuesta mucho ser tolerantes. ¿Y por qué? ¿Por qué nos cuesta mucho esto? Porque la realidad es que a veces queremos imponer y queremos que el otro sea como somos nosotros y decimos, esa persona no me gusta, entonces la saco de mi vida. O esa persona no me gusta como piensa, entonces no, que ni se me acerque. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene esto? La realidad es que solemos ponerle caretas a las personas y a las circunstancias y queremos que sean como bajo esa expectativa que tenemos. El Dalai Lama dice una frase muy cierta, dice, cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, habrás aprendido lo que es la palabra tolerancia. Entonces, hoy quiero que nos detengamos a reflexionar qué tan tolerantes somos con las personas que nos rodean en nuestra vida diaria, porque todos tenemos a lo mejor un amigo, un familiar, un colega, alguien cercano en nuestra vida que nos cuesta de sobremanera tolerar y decimos, uy, me cuesta mucho convivir con esta persona. Bueno, recuerda que esta persona viene a enseñarte algo. Siempre cuando nos sucede algo, una circunstancia o llega una persona a espejearnos algo que nos molesta o nos cuesta, es porque viene así tal cual, a espejearnos y enseñarnos a mirar algo que no nos hemos detenido a interiorizar, ¿por qué me está molestando? ¿Qué tiene que ver conmigo o con mi historia? ¿A qué me recuerda? ¿A qué me proyecta? ¿O por qué no la puedo tolerar? Y hoy quiero compartirte unas ideas para que puedas ser más tolerante en tu vida diaria y con las personas con las que convives. Y la primera es aceptar que cada uno es distinto. Cuando tú estés con esa persona y digas, uy, me cuesta mucho, voy a estar con esta persona, repítete en tu mente que esta persona tiene otra historia, otra formación, otra vida, y que tal cual así es. El que la reconozcas y la aceptes no quiere decir que te tiene que gustar ni que justifique sus actos. ¡Ojo! ¡Ay, es que marijosa me hace esto! Bueno, eso es muy diferente. Uno tiene que ser tolerante con la persona, pero también cuando ya sobrepasan unos límites o nos están haciendo un daño, pues ahí no es tolerancia, ahí es amor propio y hay que saber cuándo poner límites. Pero también hay que aceptar que la otra persona no siempre me tiene que gustar, pero la acepto y respeto tal cual es y tal cual vive. Otra forma es darle el permiso de ser escuchado a esa persona, de expresarse. Muchas veces decimos, no la voy a escuchar porque es siempre lo mismo. Tú repítete, respira, y desde ti estoy haciendo este ejercicio para ser tolerante y aceptar a la persona tal cual es. Entonces, cuando quieras refutar tu punto de vista o decir, híjole, le tengo que responder, respira y vuelve a hacer diez respiraciones en tu interior, respira y trata de calmarte para que de ti no salga esa agresión y comprendas que no estás discutiendo, simplemente estás aceptando y respetando que el otro tiene una versión distinta de las cosas. Y ahora sí que como diría Audrey Lorde, él decía, no son nuestras diferencias lo que nos divide, sino en capacidad de aceptar esas diferencias. Te tenta examinar en qué te falta aceptar esas diferencias, en qué te cuesta abrazar las diferencias del otro y date permiso de trabajar en eso esta semana para trabajar en tu empatía y en tu compasión con los demás. Gracias por reflexionar conmigo. Nos vamos del otro lado del estudio.